Nuestros padres han estado siempre presentes en esta importante ceremonia conmemorativa. Hoy lo hacen a través de las palabras del presidente del Centro General de Padres y Apoderados, señor Nicolás Vadilla Espinosa. Señora representante del delegado presidencial, señora alcaldesa, señor director, equipo de gestión, profesores, alumnos, invitados especiales. Hoy celebramos un nuevo aniversario de esta prestigiosa unidad educativa y junto con ello celebramos también un reencuentro luego de dos años de ausencia de clases presenciales producto de la pandemia. Quiero aprovechar esta instancia para destacar y agradecer el trabajo desarrollado durante estos dos años por directivos, profesores, asistentes de la educación y también a aquellos estudiantes que pese a las dificultades de conexión y de acceso a las clases normales, nunca se desvincularon de los aprendizajes a aquellas familias que apoyaron y animaron a sus hijos e hijas a seguir adelante pese a todas las dificultades producto de la pandemia. En los últimos 25 años en que he presidido este Centro General de Padres y Apoderados, hemos logrado ejecutar varias iniciativas y proyectos en beneficio de los estudiantes, estimulando y reconociendo a aquellos estudiantes que han mostrado resultados destacados producto de su esfuerzo, dedicación y constancia. Hemos podido también brindar apoyo a aquellos que se destacan en disciplinas deportivas, artísticas y culturales, reconociendo sus méritos e incentivando el desarrollo de estas actividades, que en conjunto con lo académico proveen un aprendizaje integral de los estudiantes. Con los recursos que aporta anualmente la familia, logramos adquirir un sinfín de implementación como fotocopiadoras, proyecciones, cámaras fotográficas, estufas, entre otros. Con el propósito de complementar los recursos educativos y construir con esto a una educación digna y de calidad para todos los estudiantes. Durante mi gestión pude contar siempre con el apoyo incondicional de distintas personas que han integrado a lo largo de estos años la directiva del Centro General de Padres y Apoderados, también directiva de los diferentes microcentros. Gracias a ellos fue posible gestionar y sacar adelante diversos proyectos. En beneficio de la comunidad educativa, siempre tuvimos como único fin a apoyar la gestión de los directivos y profesores para hacer de este liceo el mejor. Hoy, en mi último discurso como presidente del Centro General de Padres y Apoderados, quiero agradecer a mi familia por la comprensión y el acompañamiento durante estos 25 años de liderazgo. Agradecer también a los directivos, docentes y asistentes de la educación, alcaldes y directivos de diferentes departamentos de educación. A todos quienes siempre apoyaron y colaboraron en las actividades impulsadas durante los años de mi gestión. Finalmente, deseo a los nuevos integrantes de la directiva del Centro General de Padres y Apoderados éxito en su gestión, sé que estarán a la altura de los nuevos tiempos, procesos y transformaciones que hoy demanda la educación. Como universidad, cuenten siempre con mi compromiso y colaboración. Desde otro rol, seguiré siempre construyendo a ese anhelo de educación justa y de calidad que queremos para nuestros niños, niñas y adolescentes. Feliz aniversario, muchas gracias. A continuación, el presidente del Centro General de Padres y Apoderados, don Nicolás Vadilla Espinosa, hará entrega simbólica de nueva implementación que irá en directo beneficio del proceso educativo de todo el alumnado. Recibe nuestro director profesor, don Rafael Pincheira Leiva. A continuación, el presidente del Centro General de Padres y Apoderados, don Nicolás Vadilla Espinosa,